¿Cuál es otra característica de la cultura? Que se deriva de los componentes biológicos, ambientales, psicológicos e históricos de la existencia humana. O sea, el hombre que vive, si se deriva de los factores ambientales, no va a ser lo mismo la cultura de alguien que viva en el Ártico a alguien que viva en el desierto del Sahara o a alguien que viva en Tucumán, en la Yunga. Tenemos cuestiones culturales que están relacionadas con nuestro medio ambiente, pero que también están relacionadas con nuestra historia y que están relacionadas, digamos, con toda la estructura social, digamos, en la que estamos inmersos desde hace generaciones. Lo interesante y preocupante de esta época es que hasta hace pocos años, quizás hasta hace 100 años, el hombre estaba en relación, digamos, la cultura se derivaba de los factores ambientales y el hombre se relacionaba con esos factores ambientales casi en una especie de dependencia. Hoy hemos llegado a una etapa en la vida, una etapa en la vida de la humanidad, en que el hombre está transformando el medio ambiente. Y eso es preocupante. O sea, es la primera vez que una especie está transformando el medio ambiente y no sabemos muy bien todavía cuál va a ser la respuesta. Fíjense, estas dos obras están a pocos kilómetros de distancia. Estarán como a unos 400, 500 kilómetros, las dos en el medio del desierto. Estas son las pirámides de Egipto y este es el edificio actual más alto del mundo, el Bur al-Harb en Dubái. Bur al-Kalifa, disculpe. En Dubái, en los Emiratos Árabes. Ahí es clarísimo que no es, este edificio no nace por el condicionamiento del medio ambiente. No había nada ahí, solo arena. No hace falta ser un edificio en altura, digamos, por razones prácticas. Los edificios en altura se desarrollaron porque había pocos lugares en las ciudades con mucha gente y entonces había que subir el valor del terreno y entonces se empezó a construir en altura y cuando el señor Otis inventó el ascensor pudimos construir más grande y cuando se empezó a construir con acero y con hormigón armado se puso a hacer más grande para tener cada vez más rentabilidad sobre el suelo que era carísimo. Ese es el nacimiento del rascacielo. Hasta que alguien, digamos, trasciende el límite económico y esto empieza a tener connotaciones fálicas. O sea, a ver quién es el más poderoso, el que hace el rascacielo más alto, más grande. Entonces, esto tiene que ver no con el medio ambiente, sino con el poder económico. Mostrar que somos poderosos. Otra característica de la cultura es que está estructurada. Yo la cultura la puedo dividir en aspectos. Puedo encontrar rasgos que unen a esa cultura. Ese conjunto de rasgos forma complejos culturales. Ese conjunto de complejos culturales forman patrones. Y esos patrones, cuando son utilizados, digamos, y compartidos por un grupo importante de personas, lo que hace es definir un área cultural. Ahora, ustedes, si tienen que elegir en qué lugar de la casa, si tuvieran una casa, supongamos que no tienen casa, los que tengan casa, respondan. Los que quieran tener una casa, respondan. Si tienen que diseñar un lugar de la casa para comer el asadito argentino, ¿dónde lo hacen? ¿Qué lugar de la casa diseñan? La galería, acá en Tucumán la galería. ¿Sí? ¿Por qué diseñan la galería en Tucumán y no el patio? Porque está cerca del asador, pero podemos tener un asador de esos chilenos por el calor y por la lluvia. El calor y la lluvia hacen que el lugar para comer el asado en Tucumán sea la galería, donde podemos estar afuera, que se refresque, que no nos bosque, que no nos dé el sol. ¿Sí? Entonces, en esta área cultural que es Tucumán y que tiene que ver con el clima de la yunga y con el medio ambiente de la yunga, el lugar específico para comer el asadito es la galería. En otros lugares podría ser el patio. Y de nuevo acá tenemos el asado y las casas. Y volvemos con el tema de los rasgos. Y el tema de los rasgos y de las cosas que son comunes lleva a un concepto que ya van a ver ustedes que se llama la tipología. O sea, las casas que se parecen y que tienen que ver, casas y edificios, que responden a ciertos rasgos que hacen que uno, que no sean iguales unas a otras, pueda reconocerlas, digamos, como parte del mismo fenómeno. Fíjense, por ejemplo, esta casa es una casa en el Cantón Tichino, en Suiza. Es una casa hecha por un arquitecto en el año 1971. La casa, se conoce como la Casa del Puente, por este puente por el cual se accede a la casa por arriba y se va bajando. Y la casa está inspirada en esto que ven acá ustedes. Y esos eran los tipos de vivienda del lugar. ¿Sí? Y entonces esos eran los tipos históricos. Y lo que hace el arquitecto es hacerlo, respetar la idea, respetar la volumetría, esa idea de muchos pisos uno encima del otro, pero con un sistema constructivo diferente. La cultura, ¿cómo se estudia? Se estudia dividida en aspectos. ¿Este libro lo estudian ustedes? ¿Los que han estudiado? ¿No? ¿Sí? Bueno, ese es el que tienen fotocopiado, un capítulo de ese es el que tienen fotocopiado en el cuadrillo. Y ahí plantea que el sistema cultural, la cultura uno la puede dividir en varias partes. Y puede entender distintos aspectos de ese sistema cultural. Por ejemplo, puede entender el arte, el arte que va a ir definiendo, acá yo he puesto arte culinario, seguimos con el tema de la comida, porque, por ejemplo, cada... A ver, esto que está a la izquierda, ¿de qué origen es? El de la izquierda, ¿no? El de la derecha. ¿El de la derecha qué es? Sush, bien. Eso es japonés. ¿Y el de la izquierda? ¿No hay ninguna? Abdala, Saab, Halil, Sultani... Es árabe. Es árabe, son esas masitas árabes hechas con fideítos, cabello de ángel, que están bañados en... Bueno, cada cultura desarrolla un tipo particular de relación casi artística, en este caso, digamos, con la comida. Hay algunos mexicanos que comen los chapulines, que son estos insectos así, son los chapulines colorados. y esa voluntad artística es lo que hace que se vaya planteando algunos modos de entender la cultura, de entender el lugar donde se vive, de trabajar con el lugar donde se vive. Y, por ejemplo, en este caso, esa voluntad de crear un espacio sin límites con una arquitectura transparente, que sería un arte relacionado con la arquitectura, es lo que ha hecho que Bisbande Rohe, en 1919, hace 100 años, hace 100 años planteara este rascacielo de cristal. Por supuesto, esto se construyó mucho después, pero se planteó hace 100 años. Hoy, ¿cuál es la idea de arte que tiene mucha gente, muchos arquitectos? La idea de expresarse individualmente es lo que prima de alguna manera, y entonces, por ejemplo, se hace este tipo de edificio en donde lo que está poniéndose de manifiesto es una cosa casi, casi una inestabilidad estructural que provoca cierta desazón. Este tipo de arquitectura es una arquitectura que busca movilizar a la gente, digamos, que la ve. O este otro tipo de arquitectura lo que está haciendo es expresar artísticamente con una voluntad que trasciende lo absolutamente necesario, sino que busca, digamos, interpelar al usuario, lo que está haciendo es trabajar con un método de construcción tradicional, como es el método de bambú, para crear obras de arquitectura que tiene cierta trascendencia. Decíamos que la cultura está estructurada. Por un lado tenemos el arte, que se puede, digamos, manifestar de esta y muchas otras maneras. Por otro lado, otro aspecto de la cultura es la religión que ha creado también múltiples maneras de ver la vida y muchas obras de arquitectura magnífica que están plasmando esa manera de ver la vida. Esto es Santa Sofía en Estambul o la Catedral de Siena, la Catedral de Florencia o la Capilla de Ronchamp o la Iglesia de Jesús Kirche que tiene las puertas supuestamente más grandes del mundo porque son puertas que tienen más de 18 metros de altura, o sea, seis pisos de altura. Esto es Múnich. Esto está mostrando, digamos, cosas que tienen que ver con la religión. La religión, además, también puede hacer que vivamos nuestra vida cotidiana de manera muy particular. Por ejemplo, en una cocina kosher se va a estructurar el equipamiento de manera que nunca se mezclen los lácteos con las carnes porque eso es algo que se prohíbe en la religión judía. Por otro lado, tenemos la filosofía. La filosofía son los valores que nosotros, digamos, bueno, entre otras cosas, es el amor a la sabiduría, es la actitud o tendencia para explicar el universo, es la estética, es la rama de la filosofía que se pregunta por la belleza y con la filosofía nosotros podemos ver de alguna manera el mundo, por ejemplo, podemos ser veganos, orgánicos, podemos pensar que la tecnología es lo mejor y la pureza de lo tecnológico es lo que hace que nuestras obras sean de una determinada manera o que la vida en comunidad es lo fundamental y entonces Le Corbusier diseñó este edificio para que pudieran vivir ahí prácticamente 250 familias en un solo edificio para que sea eficiente. O la filosofía puede hacernos pensar que lo mejor es crear una imagen de inestabilidad y entonces esto no es en serio, en realidad esto es un fotomontaje, pero este artista plantea, digamos, de construir y romper todo lo que es el Gran Canal de Venecia con estas obras, ¿sí? que romperían todo el paisaje del Gran Canal porque él lo que plantea es eso, digamos, que lo importante es la ruptura. Otro de los aspectos en los cuales se puede estudiar la cultura es en los valores morales y ahí es importante cómo actuamos nosotros como arquitectos. Si el hambre es un crimen, construir edificios de titanio, revestidos en titanio como es el Guggenheim de Bilbao, sería un despropósito, pero bueno, a ellos les miro bien, ¿sí? Otro aspecto es la organización social. Fíjense que volviendo a un tema conocido y ya estamos cansando del tema de la comida, ¿dónde está la cocina en una casa? Está en la planta en la planta baja está en la planta alta en la planta baja y arriba, ¿qué están? Arriba los dormitorios y abajo la cocina. Bueno, eso si ustedes no viven en Marruecos. Si viven en Marruecos, en la cocina está la planta alta y los dormitorios están abajo porque hace tanto calor que uno no puede cocinar y mandar todo el calor arriba. Entonces, en la planta alta está la cocina que está abierta a los cuatro vientos y los dormitorios se mantienen mucho más frescos abajo. Y entonces, hay una terraza para estar afuera muy tranquilo y en realidad en la planta baja hay mucho más humbría para que sea más fresca. ahora, la cocina está junto con el comedor, separada del comedor, junto o separado. Puede ser de todas maneras, como ustedes digan, pero ¿cuándo sería bueno que una cocina estuviera separada del comedor? cuando hace mucho calor es una respuesta práctica y además, ¿cuándo más? Cuando alguien hace la comida que no es parte de la familia. Muy bien, cuando alguien hace la comida que no es parte de la familia o cuando la casa es lo suficientemente importante como para que la gente que va a visitar y a comer no tenga nada que ver con lo doméstico, ¿sí? Entonces, una cosa es la organización social de determinados niveles sociales, de determinadas edades, ¿sí? Acá, por ejemplo, fíjense, esta casa que es la casa Caínso que está enfrente de la plaza por la calle La Prida tiene acá una puertita. Esa puertita era para que entre por ahí el personal doméstico, cocínenla el subsuelo y suba por el ascensor al comedor y entregue la comida, ¿sí? Entonces, cuando hay personal de servicio la cocina puede estar separada, pero cuando las padres tienen que trabajar, cocinar y criar a los chicos al mismo tiempo, la cocina comedor que es todo junto permite realizar en simultáneo las tareas. La organización política también es importante porque la organización política determina por dónde van a ir las calles, por dónde van a ir las redes de infraestructura, por dónde va a ir el gas, por dónde va a ir la fibra óptica, ¿sí? Los barrios van a determinar qué tipo de infraestructura tienen algunos lugares con respecto a otros, ¿sí? Acá claramente lo que hay acá es voluntad política de que esto tenga poco probablemente muy pocos recursos y esto goce de mayores beneficios, ¿sí? La ciencia también es importante porque volviendo y de nuevo con el tema de la comida, uno puede hacer una comida en forma tradicional o puede hacerla apelando, digamos, a trabajar con comida, esta comida que crea Farrar Adrián, ¿cómo se llama? La cocina molecular, gracias, estos inventos, digamos, para mostrar en realidad que se pueden lograr nuevos sabores con nueva tecnología. No sé si eso es muy interesante desde el punto de vista nutritivo, pero sí es interesante desde el desarrollo de la tecnología y la tecnología está asociada a lo que nos brinda, digamos, la ciencia porque, por ejemplo, no es lo mismo cocinar con un horno microondas o con cocinas eléctricas que cocinar como cocinan los indios buros en Bolivia que, digamos, cocinan sobre estas islas de junco y entonces ahí ponen, cocinan con junquito sobre digamos, una cocina de cerámica lo mismo en una casa chorizo normal ¿dónde está la cocina? en una casa chorizo al fondo ¿por qué la cocina estaba al fondo? ¿por qué le gustaba caminar? no estaba al fondo porque no había gas envasado porque no había cocinas eléctricas y porque se cocinaba a marlo o a carbón ¿sí? o a leña de vaca ¿sabe lo que es la leña de vaca? la bosta de la vaca en el campo se cocinaba con la bosta de la vaca que se secaba y con eso se prendía el fuego después y se cocinaba o sea todo eso tenía que estar lejos lejos de los dormitorios lejos del comedor sobre todo porque se llenaba mucho de hollín cuando aparece la cocina eléctrica la cocina digamos va a aparecer recién a los años 30 40 en Tucumán va a aparecer la cocina en el medio de la casa la cocina va a estar en el medio de la casa cuando puedan trabajar con gas o ¿cómo se transforma esto en la arquitectura? y van a aparecer nuevas tecnologías van a aparecer los aeropuertos cuando haya aviones los ferrocarriles cuando haya trenes los 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 rascacielos cuando haya ascensores y sobre todo acá cuando haya estructura que soporten ese tipo de cosas y la cultura es dinámica quiere decir que uno puede cocinar tradicionalmente o puede hacer cocina molecular ¿por qué la cultura es dinámica? a veces por factores internos y a veces por factores externos por un lado si hay problemas con lo que se consume en la comida si alguien está comiendo nada más que arroz y tiene problemas de desnutrición esos factores alimentarios o si come demasiadas hamburguesas en McDonald's y tiene problemas de colesterol eso va a hacer que se cambie hacia una cocina más saludable pero también esos serían digamos cambios internos y hay factores externos que tienen que ver con tecnología que viene y que se puede ir cambiando la forma de cocinar es variable nada permanece igual para siempre ahora por ejemplo es común que todo el mundo le ponga limón a la empanada hace 15 años eso no existía nadie le ponía limón a la empanada hace 15 años hoy sí la cultura presenta regularidades que permiten estudiarla y entonces yo puedo establecer métodos científicos para ver qué es lo que se mantiene por ejemplo puedo estudiar la forma en que la gente come en términos generales y puedo hacer estudios de cómo se hacen las viviendas y cuál sería la forma óptima de construir y por último la cultura es el instrumento por el cual el individuo se adapta a la situación pero puede expresarse y de nuevo volviendo haciendo esta analogía siempre entre la comida y la arquitectura esta torta no necesita tener toda esa decoración para ser rica ¿no es cierto? lo que se hace con esa decoración es hacerla atractiva lo mismo pasa con el sushi yo dudo que el sushi tenga la forma que tiene por una cuestión nutricional tiene la forma que tiene para ser estéticamente agradable o sea hay una preocupación porque eso representa ciertos valores que son la limpieza la frescura lo que fuere que tienen que ver con los valores del pueblo del pueblo japonés y bueno esto por ejemplo es una cocina un artefacto de cocina que tiene esa posibilidad de subir y bajar que es una una cocina móvil que tiene posibilidades de abrirse también esto no tiene que ver con lo indispensable tiene que ver con una voluntad de nuevo demostrar que uno puede hacer algo más allá de lo necesario y lo mismo pasa con la arquitectura es indispensable hacer este museo en forma de garrapata no es una voluntad del arquitecto para expresarse y para expresar sus deseos artísticos no 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 no